1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero no así los problemas y desafíos que enfrentarían las naciones que estuvieron involucradas en el conflicto. La devastación del continente europeo comprendía millones de refugiados e indigentes, hambre y enfermedad, la destrucción de carreteras, ferrocarriles, máquinas, campos, fábricas y además una crisis demográfica por la cantidad de muertos que se llevó a la guerra. Ser pesimista en esas circunstancias era previsible y es por esto que todo el mundo se sorprendió ante un suceso impensable. Alemania, el país más afectado de todos, resurgió de sus cenizas y no tardó mucho tiempo en alcanzar un bienestar económico que competiría con los países más ricos. Este suceso fue bautizado como el milagro alemán y detrás de éste encontramos al hordoliberalismo. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. En la historia de Alemania, las ideas liberales tuvieron un largo periodo de decadencia. Ludwig von Mises y el historiador Ralph Raico consideraron que la destrucción del liberalismo alemán se podría situar durante las décadas de 1860 y 1870. El principal responsable de esto habría sido Otto von Bismarck, quien dividió y enfrentó una y otra vez a los liberales por su travestismo político, sus constantes piruetas ideológicas que utilizaba para mantenerse en el poder. Luego de abandonar y herir al liberalismo, el canciller prusiano consolidó un modelo que llamó socialismo de Estado. Modelo que tenía un carácter nacionalista, proteccionista, intervencionista, clientelista y autoritario. Este sería el paradigma de la nación alemana por más de medio siglo. Tanto en el escenario político como académico, predominaron distintas formulaciones del modelo de Bismarck. Gustav von Schmoller, Adolf Wagner, Werner Sombart, Erich Ludendorff y Jürgen Plenge, desarrollaron gradualmente el corpus teórico de un estatismo autoritario, antiliberal y antimarxista que llegaría a su máxima expresión en el nacionalsocialismo. Pese a un ambiente muy hostil a planteos liberales y librecambistas, en los 1930s apareció una escuela que se podría considerar prima hermana de la escuela austríaca de economía, la escuela de Friburgo, creadora del ordo-liberalismo. Como veremos a continuación, el prefijo ordo hace referencia al orden, concepto interesante para la época, ya que desde el fin de la primera guerra mundial, en Alemania cundía el caos político, económico e institucional. Para Walter Eucken, uno de los fundadores y principales teóricos de la escuela de Friburgo, el orden económico y el orden social son interdependientes, es decir, dependen el uno del otro. La existencia de un mercado libre, competitivo y estable requiere de un marco legal e institucional que brinde el espacio adecuado para que éste se pueda desarrollar. Para el alemán, la política económica es la política del orden, la Ordnungspolitik. En su visión, el rol del Estado en la economía debe ser el de un árbitro. Este no puede intervenir en el juego, pero sí puede y debe regularlo. Debe imponer las reglas, debe procurar un ambiente de paz y justicia y debe estar especialmente atento para regular monopolios o la cartelización de empresas. Pero para entender mejor el legado de Eucken, debemos tener en cuenta que en el centro de sus ideas estaba la dignidad humana. Entre esos órdenes interdependientes que él describía, existían componentes éticos, culturales e incluso religiosos y espirituales. Es muy probable que este enfoque humanista lo haya heredado de su padre, Rudolf, filósofo y premio Nobel de Literatura, quien escribía de estos temas. Si bien el ordo-liberalismo está íntimamente ligado a Eucken y sus compañeros de la Escuela de Friburgo, Franz Böhm y Hans Grossmann Dörth, estas ideas no pertenecen exclusivamente a esta escuela. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el ordo-liberalismo recibió importantes aportes de figuras que provenían de otros entornos. Entre ellos encontramos a Wilhelm Röpke, un economista asociado a la escuela austríaca que compartía la visión humanista e institucionalista de Eucken. Además, Röpke se caracterizó por tener la mirada más conservadora del liberalismo alemán. El socialismo, que incluye la filosofía del Estado benefactor, se apoya primordialmente en el Estado y en la sociedad, y no en el individuo con su responsabilidad y dignidad humana. Por esto es contrario a la tradición moral basada en el patrimonio común de la cristiandad y el humanismo. En su entusiasmo por la organización, la centralización, la reglamentación y la subordinación al Estado, el socialismo pone en juego medios que no son compatibles con la libertad y dignidad humana. Partiendo de estas convicciones enraizadas en la experiencia y en los testimonios históricos, llegué a la conclusión de que sólo la economía libre puede estar de acuerdo con la libertad del hombre y con la estructura política y social que salvaguarda. Fuera de este sistema económico de libertad, no veo ninguna oportunidad para que pueda continuar la existencia humana dentro del marco de las tradiciones filosóficas y religiosas de Occidente. Alfred Müller-Armack tenía en cambio un énfasis más socioliberal. Él consideraba que la economía de mercado era, sobre todas las cosas, extremadamente útil. Desde un enfoque más igualitarista, veía como fin el desarrollo colectivo de la ciudadanía, algo que no sólo requería de una buena política económica, sino de un estado con políticas sociales activas, aunque esto último no le gustaba mucho al resto de ordo liberales. Armac fue quien introdujo el término economía social de mercado, aunque debemos tener en cuenta que este no refiere a ideas diferentes a las que venimos comentando en el video. Para Armac, la economía social de mercado era un concepto abierto y más bien fue un eslogan que se identificó con todo este grupo de neoliberales. Sobre todo en Alemania, a este grupo también se lo conoce como los neoliberales, eslogan creado por Alexander Roustó, otro teórico externo a la escuela de Friburgo que junto a Rothke y Armac sellaron las bases teóricas del ordo liberalismo. Roustó creó el término neoliberalismo por su visión crítica del liberalismo decimonónico, el liberalismo manchesteriano, como llamaban en Alemania en aquel entonces. Él consideraba que los viejos liberales sufrían de una ceguera sociológica que sobredimensionaban las discusiones económicas en detrimento de las discusiones sociales. Al igual que el resto de ordo liberales, Roustó defendía un enfoque humanista, un enfoque que él denominó vitalpolitik, una política vital que reflexione sobre todos los aspectos que abarcan la dignidad humana. Estas fueron las figuras que sentaron las bases del ordo liberalismo, pero ¿quiénes pusieron estas ideas en práctica? Situémonos en el año 1948. Alemania estaba aún ocupada y su territorio dividido y gobernado por las fuerzas militares de los países aliados que habían derrotado a Hitler. La situación económica era gravísima. La pobreza era generalizada, el alimento escaseaba, en muchas zonas el trueque había reemplazado al marco y la actividad económica se movía en un creciente mercado negro. Ese año las autoridades militares ampliaron la función y participación de los alemanes en la administración del país, y el 2 de abril Ludwig Erhard fue nombrado director del Departamento de Economía de la Administración Conjunta de las Zonas Occidentales Ocupadas. Erhard, el paladín del ordo liberalismo, fue el hombre que de manera imprevista, por iniciativa propia y desafiando múltiples resistencias, impulsó una gran reforma económica, cuyos resultados serían calificados de milagrosos. El domingo 20 de junio de 1948, este sociólogo y doctor en economía, que compartía las ideas de Walter Eucken, Wilhelm Ropke y Müller-Armack, logró pasar tres leyes que prohibieron el déficit público, eliminaron todos los controles de precios, eliminaron todo el sistema de racionamientos, crearon una nueva moneda y pusieron límites a la política monetaria del Banco Central. Manchmal sagt man, Herr Erhard, dass Sie einmal das Rauschen des Mandels der Geschichte gehört hätten und zugegriffen hätten. Nämlich 1948, als Sie die Bewirtschaftung und Preisfindung aufgehoben haben. Darüber gibt es viele Anekdoten. Und ich würde gerne Ihre Lesart hören. Wie ist das damals gewesen? Ich wusste genau, was die Währungsreform bringen wird. Auch ihren Auswirkungen bedeutet. Und sie konnte nur gelingen, wenn wir gleichzeitig eine entscheidende Wirtschaftsreform von dem völligen Zwang hin zu einer möglichst großen Freiheit eröffnen. Das aber musste naturnotwendig nicht. Die Auflösung aller Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Folge haben, aller Preisbindungen und dergleichen mehr. Aber die Vorstellung war in den Köpfen jener Zeit so undenkbar, dass man nur in einem kühlen Durchbruch das erreichen konnte. Der Frankfurter Wirtschaftsrat hat mir in dem sogenannten Leitsätzegesetz weitgehende Vollmachten eingeräumt, in der Erwartung, dass man nicht genau weiß, was die Währungsreform mit sich bringt und man gegebenenfalls auch schnell handeln müsste. Dann habe ich seinerzeit als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft dann heimlich und leise so in meinem Schubladen alle Aufhebungen der Bewirtschaftung gesammelt. Ich habe alle Mahnungen und alle Befürchtungen in meinem eigenen Beamtenapparat zerstreut, die gesagt hat, um Gottes Willen, Sie werden doch nicht vorhaben, so etwas zu tun. Ich habe gesagt, nein, nur für alle Fälle. Und natürlich konnte ich mich gar nicht verständigen mit der Militärbürokratie. Die hätte natürlich noch weniger Verständnis dafür gehabt und ich noch weniger Einfluss. Und dann am Sonntag der Währungsreform habe ich das dann verkündet in der sicheren und richtigen Annahme, dass am Sonntag keine Verwaltungsbürokratie arbeitsfähig ist. Und dann war es geschehen. Und darauf folgenden Montag bin ich dann gleich früh zu früher Stunde zur Militärregierung beordert worden, also auch zu den Verwaltungsorganen. Und da wurde mir gesagt, dass das unmöglich und unvorstellbar sei, was ich getan hätte. Es wäre verboten, das müsste alles wieder aufgelöst werden. Ich hätte mich gegen sämtliche allierende Militärgesetze verstoßen. Und als ich dann sagte, gegen welche ich mich verstoßen habe, ich möchte es mal genau hören, da haben sie mir vorgelesen, dass ich ohne Zustimmung der Militärregierung keine Änderungen in der Bewirtschaftung der Preisbindung vornehmen dürfe. Darauf habe ich dann gesagt, ich habe nichts geändert, ich habe es ja aufgehoben. Das war natürlich nicht gerade die Antwort, die man erwartet hat, aber ich hatte Gott sei Dank einen Mann, der zu mir stand, und zwar der Mächtigste, es war General G., der mir dann über diese kurze Phase dann hinweg geholfen hat und sich auf meine Seite stellte. Was gehört dazu, um den Mut zu haben, einen solchen Schritt zu tun? Sehr viel. Einmal natürlich ein doch gereiftes Wissen über die Zusammenhänge. Zweitens, den Mut zur Verantwortung vor allen Dingen. Und drittens, doch auch ganz klare Vorstellungen in Bezug auf das gesellschaftliche Leben, wie es geortet sein müsste, wenn nach diesem Zusammenbruch ohnegleichen, nach der Abnutzung aller Werte, wieder neues Leben entstehen soll. Wie haben Sie sich nach diesem Schritt gefühlt? Waren Sie sicher, dass es ein sehr entscheidender Schritt gewesen ist? Ja, ich war mir bewusst, dass es ein lebensentscheidender Schritt ist. Und das hat mir ja auch die Kraft gegeben, dann gegen alle Widerstände und gegen alle Anfeindungen den Kurs durchzusteuern. Bis zum Erfolg. Das war Ihr größter Erfolg. Jetzt sagen Sie bitte, was war Ihre größte politische Niederlage? Ja, da würde ich sagen, das war vielleicht kein Ereignis, das man datenmäßig festhalten könnte. Aber ich kann es doch in etwa umreißen. Ich betrachte es als ein Misserfolg, das mir nicht gelungen ist, den Stil der Demokratie in der Weise zu ändern, wie es mir vorschwebt. Ich habe immer gegen die Politik der Wahlgeschenke mich gewährt. Ich habe es auch in meinen eigenen Wahlregen praktiziert. Ich habe nie etwas versprochen, mit Ausnahme, dass ich alle Kraft da reinsetzen werde, um weiter ein gutes Gelingen zu gewährleisten. Aber nie etwas konkret versprochen und vor allen Dingen nicht reihum allen Gruppen Zusagen gemacht und Vergünstigungen gewährt in der Überzeugung, dass das das Mittel wäre, um die Wähler zu gewinnen. Im letzten Grunde bin ich überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Denn das ist zwar im Einzelnen, mag das ganz Wunderschönen, aber das deutsche Wunderschönen hat doch ein gesundes Gefühl dafür, dass die korrumpierung, die damit sehr nahe gerückt ist, eben kein brauchbares und keine Überzeugung des politischen Instrumentes. Unos pocos indicadores agregados nos darán una idea de la magnitud y de la velocidad de la recuperación económica. En 1948, la producción industrial creció 45% con respecto al año anterior. Y en el quinquenio siguiente, desde 1949 hasta 1953, la tasa de crecimiento de la producción industrial promedio el 20% anual. En el periodo 1949-1953, a pesar del rápido aumento de la población por la inmigración, el producto real per cápita aumentó a una tasa promedio de 8% anual y los salarios reales se incrementaron a una tasa del 9% anual. Con la creación de la República Federal de Alemania en 1949, Erhard se convierte en ministro de economía del gobierno de Konrad Adenauer, puesto que desempeñó hasta 1963, cuando Adenauer se retira a sus 85 años y Erhard es elegido como canciller. Lamentablemente, la vida política de nuestro amigo del cigarro se fue apagando por un problema que tuvo desde el inicio, lidiar con el constante acoso para que tome políticas populares e intervencionistas. Las demandas por una mayor intervención del Estado y las exageradas exigencias salariales socavaron la política de Erhard, caracterizada por la mesura y la moderación. Sus apelaciones a no sobreexigir la economía no fueron escuchadas. La fractura de su gobierno de coalición con el Partido Democrático Libre se produjo a raíz del debate presupuestario de 1967, en el que Erhard se opuso a que el déficit presupuestario fuera financiado con un mayor endeudamiento público y propuso un aumento de los impuestos. Finalmente, Erhard renunció a su cargo de canciller federal el 30 de noviembre de 1966, antes de que una votación adversa provocara su caída. La renuncia de Erhard marca así el final de la etapa ordoliberal de Alemania, que si bien estuvo lejos de alcanzar todo su potencial, marcó un antes y un después en la historia del país. En el año 1974, con el apogeo del estado de bienestar, Erhard declaró que la época de la economía social de mercado ya había terminado hace tiempo, y que la política actual estaba lejos de la libertad y la responsabilidad personal que él pregonaba. Es muy importante aclarar esto, porque lamentablemente muchos han tergiversado las ideas detrás de la economía social de mercado. No cabe duda de que los sordoliberales tenían un enfoque muy humanista, y que pensaban que el estado tenía una función social muy importante para el desarrollo de una sociedad libre y virtuosa. Pero jamás puede entenderse al ordoliberalismo y la economía social de mercado como la idea de un estado de bienestar gigantesco o una economía planificada. Todo lo contrario, las figuras que vimos en este vídeo tenían criterios muy estrictos para la intervención estatal. Cuando se comenzó a subir los impuestos para construir un estado de bienestar y se le dieron más concesiones al rol del estado, ellos fueron los primeros en criticarlo. Ocurre que el eslogan economía social de mercado suena tan lindo y simpático que muchísimos políticos lo usaron para legitimar modelos que nada tenían que ver con las ideas de Euken, Erhard o Armack. El éxito de las medidas liberales fue muy notorio en Alemania, pero otros países tuvieron experiencias similares gracias a figuras con ideas análogas al ordoliberalismo. En 1948, año en que Ludwig Erhard haría la reforma económica en Alemania, en Italia Luigi Einaudi del partido liberal italiano es elegido a la presidencia. Einaudi admiraba a Erhard y tenía una particular afinidad ideológica con Ropke. Sus siete años en la presidencia de Italia fueron muy importantes para la recuperación económica del país. Jacques Ruff, asesor económico de Charles de Gaulle, tuvo un rol decisivo en la estabilización de la economía francesa. Y curiosamente, en España, existió una gran curiosidad por las ideas de Euken, Ropke y Erhard. El momento se presentó a partir de 1957, cuando con el cambio de gobierno se planteó acabar con el modelo intervencionista vigente hasta entonces y abrir la economía española al exterior para dar solución a los graves problemas que habían ido acumulándose en los últimos años. El plan de estabilización de 1959 puede considerarse como una respuesta ordoliberal a estos problemas, concebida en la misma forma que en los planes de estabilización de Alemania, Francia e Italia. Dos de los hombres que lo protagonizaron, Alberto Ulastres y Joan Sardá, ambos catedráticos de economía política y hacienda pública, habían mostrado abiertamente sus simpatías por el ordo-liberalismo en años anteriores. De hecho, este cambio de modelo económico en la España de Franco generó un periodo de auge importante que también llamaron el milagro económico español. Como reflexión final para cerrar este video, me gustaría decir que en Europa no ocurrió ningún milagro. Hubo políticas económicas que a pesar de ser lógicas y muy razonables, necesitaron el coraje y esfuerzo de figuras como Ludwig Erhard para que puedan aplicarse al menos durante un tiempo. También me parece muy interesante remarcar que el ordo-liberalismo tiene una relación muy especial con la ética cristiana y la doctrina social de la iglesia, algo que sin duda puede generarle interés a muchísimas personas. Agradezco a los patreons, a los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. ¡Gracias!